Como dijo una vez Henry Ford, el dinero es un sirviente obediente que trabaja arduamente para aquellos que lo ponen a trabajar y trabaja en contra de aquellos que lo dejan inactivo. Por lo tanto, hoy hemos preparado 10 formas de hacer que el dinero trabaje para usted, aumentando sus ingresos e incluso alcanzando la libertad financiera. Abrir una cuenta de ahorros de alto rendimiento. Antes de gastar su dinero en compras, querrá tener una cuenta de ahorros de emergencia con aproximadamente 6 meses de gastos ahorrados. Sean Gold, estratega financiero de Wanda Associates, sugiere que una buena opción es una cuenta de ahorros o cuenta corriente de alto rendimiento, con el potencial de ganar más dinero mientras espera. A diferencia de una cuenta de ahorros regular, con una tasa de interés baja, las cuentas de alto rendimiento ofrecen tasas de interés que superan ampliamente a las anteriores. Normalmente, estas cuentas se encuentran en bancos en línea, que mantienen los costos bajos al no tener sucursales físicas y otros gastos asociados con sus operaciones. Dependiendo del país en el que se encuentre, puede investigar las opciones disponibles. Pagar deudas. La mayoría de nosotros lidiamos con algún tipo de deuda en algún momento de nuestras vidas, ya sean tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles u otros tipos de préstamos. Y aunque deber dinero puede ser parte de la vida, cuanto antes se deshaga de él, más control tendrá sobre sus finanzas. Piénselo de esta manera. Cada dólar que use para reducir su saldo le ahorrará pagar intereses sobre ese monto, lo que puede significar estar libre de deudas años antes de lo esperado. Por ejemplo, si solo hace pagos mínimos en una deuda de tarjeta de crédito de 55.000, con una tasa de interés del 18%, tomaría más de 12 años pagarla y terminaría pagando más de 99.000. Sin embargo, si aumenta sus pagos mensuales en 100 dólares, podría pagar su deuda en menos de dos años y pagar menos de 6.000 dólares. Básicamente, pagar las deudas más rápido significa retornos garantizados en su cuenta bancaria a largo plazo. Crear un presupuesto. Desarrollar un presupuesto es algo que hemos escuchado miles de veces, pero, ¿cuántos de nosotros realmente tenemos uno y lo seguimos? Si no conoces tus ingresos y gastos, crear un presupuesto es una de las mejores formas de tomar el control de tus finanzas. Un presupuesto te dirá si estás gastando más o menos de lo que puedes pagar y te ayudará a dirigir tu dinero hacia donde es más importante. Te permite estar al tanto de las facturas, reducir deudas y comenzar a ahorrar para tus metas futuras. Tu presupuesto debe resumir todos tus gastos para que puedas comparar el gasto total con tus ingresos netos, eliminar o reducir cualquier gasto innecesario y desarrollar un plan de ahorro sensato. Invertir en bienes raíces. Si hay algo que la historia reciente nos ha enseñado, es que las propiedades no son una inversión garantizada. Dicho esto, si tienes los recursos financieros y la tolerancia al riesgo necesarios, invertir en bienes raíces residenciales o comerciales podría ser una buena opción para ti. La inversión en bienes raíces tiene dos caras. Puedes considerar comprar una casa para vivir como una inversión, o puedes invertir más allá de tu residencia en terrenos en venta, locales comerciales o casas para alquilar. Una cosa a tener en cuenta es que diversificar más allá de tu propia casa depende de tu mercado local y la demanda de alquileres y propiedades. En muchos mercados, si puedes tolerar los inconvenientes y dispones del espacio, es una opción potencialmente viable. Sin embargo, al buscar diversificar tus activos, recuerda que muchos propietarios ya consideran los bienes raíces como la mayor parte de su cartera y advierten contra inclinar demasiado los portafolios hacia un tipo de activo. Recuerda buscar un equilibrio en la diversificación. Desarrollar fuentes de ingresos pasivos. Pocas cosas contribuyen tanto a la seguridad financiera como desarrollar fuentes de ingresos pasivos. Según Investopedia, la definición más precisa de ingresos pasivos es dinero ganado con poco o ningún esfuerzo. Las fuentes de ingresos pasivos generan dinero para ti mientras duermes. Puede sonar demasiado bueno para ser verdad, pero crear cualquier fuente de ingresos pasivos requerirá una inversión inicial, ya sea en dinero o tiempo. Es cierto que como empresario siempre dependerás del trabajo diario para tus clientes, pero también puedes explorar tu lado creativo y encontrar otras formas de ganar dinero utilizando tus habilidades y capacidades. Las asociaciones comerciales o las inversiones inmobiliarias son algunas formas comunes de ingresos pasivos. Invertir en el mercado de acciones. Es importante participar en los mercados financieros, estar presente y tratar de sincronizarse con el mercado. Sin embargo, no es recomendable tratar de predecir el mercado, ya que la mayoría de los expertos desaconsejan intentar sincronizar la inversión y retirar fondos para aprovechar fluctuaciones favorables o minimizar pérdidas cuando el mercado se ve afectado. Con el tiempo, las fluctuaciones del mercado deberían equilibrarse, lo que resulta en ganancias generales. Por lo tanto, es mejor dejar sus inversiones intactas para beneficiarse de este efecto. Como dijo William O'Neill, empresario y corredor de bolsa, en su libro How to Make Money in Stocks, ya sea que sea una persona trabajadora típica o un inversor novato, sepa que no necesita mucho dinero para empezar. Puede comenzar con solo 500 dólares y aumentar a medida que gane y ahorre más dinero. Tampoco es necesario saber todo o mucho sobre el mercado de valores para comenzar a invertir. Hay varias opciones de inversión pasiva que le permiten invertir y literalmente olvidarse, ganando dinero mientras duerme. Convertirse en socio silencioso en un negocio. Construir su propio negocio desde cero puede ser arriesgado, pero si todo va bien, seguramente cosechará beneficios. Otra opción que tiene sus beneficios sin el estrés de una nueva startup es convertirse en un socio silencioso, invirtiendo fondos, pero sin participar en la gestión diaria del negocio. Sin embargo, esta perspectiva tiene sus pros y contras. No tendrá voz en cómo se administra la empresa o en las decisiones diarias tomadas por los empleados activos, pero por otro lado, recibirá una parte de las ganancias generadas por el negocio sin tener que invertir innumerables horas. Sin embargo, todavía corre el riesgo de sufrir pérdidas financieras si la empresa fracasa, así que tenga cuidado de no invertir su dinero ganado con esfuerzo en un negocio condenado al fracaso. Para mitigar este riesgo, asegúrese de realizar su propia investigación, solicitar ver registros financieros, proyecciones y planes de negocios. Es posible que deba firmar un acuerdo con el propietario aceptando la capitalización como socio pasivo. Tarjetas de crédito con recompensas Elegir tarjetas de crédito con recompensas puede no parecer una forma de hacer que su dinero trabaje, pero seleccionar una tarjeta de recompensas que se adapte a su estilo de vida significa que cada dólar gastado en la tarjeta está haciendo el doble de trabajo. Sin embargo, si tiene deudas en tarjetas de crédito, esta puede no ser la mejor opción para usted. El secreto para hacer que su dinero trabaje con sus tarjetas está en posición de pagar su factura completa cada mes. Invertir en tu conocimiento Otra forma de hacer que tu dinero trabaje para ti es aumentando tu valor en el mercado laboral. Si tienes tiempo y recursos para invertir en tu educación continua, tienes el potencial de volverte más atractivo para ganar un salario más alto. Esto no necesariamente significa gastar cientos de miles de dólares en un título de posgrado. Volverse más atractivo como empleado o profesional puede ser tan simple como asistir a un taller para mejorar tus habilidades de hablar en público o tomar un curso para dominar Microsoft Excel u otra habilidad valiosa en el mundo actual. Si estás buscando expandir tu conjunto de habilidades pero el dinero es un problema, hay muchos cursos gratuitos disponibles en línea. Considero que esta es una de las inversiones más rentables. Ahorro en cuentas de jubilación Las cuentas de jubilación son cuentas de inversión que convierten tus ahorros en el mercado y tienen el potencial de multiplicarse exponencialmente. Es crucial ahorrar tanto como sea posible para que tu dinero funcione eficientemente en términos de impuestos e invertir tus fondos en el mercado. Deberás analizar cuidadosamente las cuentas disponibles en tu país y determinar su eficiencia. Hay varias formas de aprovechar tu dinero y tiempo para ganar ingresos adicionales o construir una fortuna para ti mismo. Pero lo más importante es elegir algunos de estos consejos y ponerlos en práctica en tu vida. Gracias por ver nuestro video sobre cómo hacer que tu dinero trabaje para ti. Esperamos que los consejos compartidos te hayan sido útiles para alcanzar la libertad financiera. Si te gustó el contenido no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para recibir más videos como este. También nos encantaría saber cuáles de estos consejos ya aplicas o planeas comenzar a aplicar. Déjanos tus comentarios abajo y comparte tus experiencias. Hasta el próximo video.